Por allá cabina, con este tema nos despedimos, muchas gracias, muchas gracias, nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 No más que intentes oír, no abres por mí, digas que es todo andador, jamás se paras de mí, aunque recuerdas reconocer el dolor. No más, ni hubieras callar, no podrás olvidar, que tu corazón hable por mí, y me tendrás ahí, donde estés, y con quien estés, donde estés. Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás risa y no podrás, porque eres gente, aunque le demuestres lo contrario, y le hables a diario, me recordarás, donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de mí, con quien estés. Si nos vemos algún día, necesitarás la mirada mía, y buscarás la muerte. No más, me cansaré, de amanecer, pensando en mí, esperando oír. En esas palabras, a mí me he sentido volver. ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas, olvidarme tendrás risa y no podrás. Con quien estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le hables a diario, me recordarás, donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de mí, con quien estés. Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la muerte. ¡Gracias! 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 Calibre, muchas gracias, hasta la próxima Felicidades